Un lugar en donde las familias puedan pasar tiempo de calidad, un espacio para la convivencia juvenil, además de admirar la vista al mar mientras se hace ejercicio, fueron unas de las tantas razones para la reconstrucción del malecón turístico. Sin embargo, a más de cinco años después, su deterioro es un tema preocupante para muchos ciudadanos. Al caminar por el malecón, es difícil no toparse con envoltorios de dulces, bolsas de plástico, elotes mordidos, vasos y botellas, esto debido a la falta de recipientes de basura en el lugar. Los trabajadores del ayuntamiento siguen trabajando, le siguen dando limpieza al malecón, pero sí exhortamos mucho a la ciudadanía que nos apoye en eso, al final el goce es de ellos, falta, queremos poner más botes de basura, queremos ver cómo le podemos centrarnos, pero sí, igual a la ciudadanía le pedimos que nos apoye, que cuide, que al final de cuentas ellos son los que van y que se comen, que el churrito, que se toman la soda. Tener esa precaución, buscar los botes, ubicar los botes de basura para tirar la basura en los recipientes, ¿no? Cuando tiran basura, sí, el reglamento te marca que puedes multar a una persona al momento que arroje basura a la calle. Obviamente los inspectores pues andan, los podemos trabajar un poquito más en cosas más específicas, pero igual tránsito nos puede apoyar mucho, tránsito nos apoya y pues para poner las multas. Desde los 10 salarios mínimos, es una multa de 10 salarios mínimos que viene siendo alrededor de 600 y algo pesos, este, se les aplica esa sanción. Obviamente cuando vienen acuden aquí, este, ahorita como comuta que ya está en la oficina, para ver que se acercan a las personas que notificamos o que multamos para hacer cartas compromisos, para hacer cartas donde nos digan, sabes que desconocía o sabes que ya no lo voy a hacer y pues entendemos que a lo mejor mucha gente todavía no tiene el click del cuidado al medio ambiente de lleno, ¿no? Sabemos que tenemos que aplicar sanciones, obviamente también tenemos la capacidad de negociar con ellos, de que bueno, te hago una carta de compromiso, pero ya no, ya no lo vuelvas a hacer o ya que te quede específico qué es lo que tienes que hacer para lo que viene, ¿no? Otra problemática son las pintas cholas, las cuales se encuentran principalmente en los miradores en forma de barcos. Declaraciones de amor, representaciones de barrios y colonias, así como mensajes hacia otros ciudadanos, están escritos en estas paredes blancas. Yo creo que es el punto de partida que la ciudad nos ayude en eso, ¿no? Obviamente el ayuntamiento va a hacer su trabajo, vamos a seguir trabajando en campañas de limpieza, en que Servicios Públicos sigan trabajando, pero sí pedir ese apoyo a la ciudadanía. Por otra parte, los jóvenes llenan de cera el muro blanco, con la intención de que sus patinetas resbalen, lo cual causa una impresión de suciedad en el lugar, en donde cientos de familias se sientan por las tardes. Puede ser, por ejemplo, el reglamento de ecología sí te marca en cuestión de tirar basura, en cuestión del daño, ¿no? Que se puede hacer, pero ver la manera ahí tanto este y muchos te van a decir, pues sí es que faltan lugares recreativos para los jóvenes, de la manera en coordinarnos también con el director del Instituto Municipal de la Juventud, con Luis Gutiérrez, para ver qué se puede hacer con esos jóvenes que siguen, que obviamente buscan un espacio en que distraerse y pues la verdad es muy bueno, pero que lo hagan de una manera considerable en el sentido de que cuidar el medio ambiente, en el caso de nosotros, no tirar la basura y pues ver qué pueden hacer, ¿no? Se ha trabajado, Servicios Públicos ha pintado, ha estado pintando cada rato, ver la manera, ¿no? De evitar de que pues obviamente que tengan actos de vandalismo en cuestión de rayar o algo, ¿no? Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.